Fue una discusión que para mí resultó mucho más interesante, que fue la discusión sobre qué se entiende por derecho. Entonces a mí me obligaron a ir 300 pasos para atrás y entonces platicamos de qué es el derecho. Y entonces salieron estas cosas que a mí me parecieron muy, muy, muy interesantes como abogada. Todo empezó con uno de los profesores que estaban ahí preguntó, bueno, cómo traducirían derecho a pura fecha. Y entonces una de las especialistas, que es una filosofa lingüista indígena, dijo una traducción que, perdón, no me lo aprendí, era muy difícil. Y luego lo discutimos mucho, entonces terminó por desaparecer de mi cabeza. Pero lo que ella decía era que de hecho se traducía en pura fecha como eso que se usa para defenderse de algo. Entonces tiene una impronta directamente de defensa. Si pensamos, por ejemplo, el derecho a la consulta es algo como así. Son estas herramientas que a mí me sirven para defenderme cuando soy atacado. Entonces ahí, bueno, en la negociación de esa discusión, de pronto otro colega que es sociólogo, decía, bueno, está bien, esa es una visión de derecho. Pero, ¿cómo resuelven las cosas? ¿Qué hacen cuando hay un conflicto y cómo se resuelve? Entonces para el sociólogo, claramente, el derecho tiene que ver con la manera en la que resolvemos los conflictos, como el derecho civil, cómo nos organizamos, ¿no? Y luego estaba una historiadora que estaba pasando un momento de mucha confusión y tristeza, y entonces decía, bueno, no, pero el derecho es algo inerente a la gente, como los derechos humanos, como el derecho a la vida, es algo que tú tienes. Entonces, algo que es muy interesante no es quién de ellos tiene razón. La pregunta es, ¿por qué esas construcciones son así? O sea, ¿por qué creen, por ejemplo, que la lingüista indígena cree que el derecho es eso que usas para adivinarte? Porque históricamente se han visto de vida y de verdad. Efectivamente, ¿no? Cuando ella piensa en el derecho no piensa en sus formas de organización y resolución de conflictos, por mucho que yo académica diga que eso también es derecho. Cuando ella piensa en el derecho, piensa en el aparato estatal y en estrategias de defensa. Entonces, ahí hay como una impronta que es muy distinta, pero que nos explica precisamente por qué el derecho sí es algo que está en disputa y significa distintas cosas para distintas personas. Entonces, el sociólogo, por supuesto, como sociólogo pensaba, pero no, pues el derecho es cómo resolvemos cosas, quién es y casa con quién, cómo cobramos un pagaré y pues eso pasa dentro de la comunidad y eso lo resuelven adentro de la comunidad. Tienen jueces, tienen todo un sistema de justicia, pero para la lingüista indígena eso no necesariamente es derecho. O no, es lo primero que le viene a la mente cuando piensa en derecho. Luego la historiadora, lo que pasa es que también ella era una mujer de la Ciudad de México con otras condiciones de vida y para ella el derecho es algo a lo que ella tiene derecho. Tiene que ver con un ejercicio vital en el que ella se siente protegida y entonces cuando ella decía, bueno, pero es que el derecho es algo inherente, como el derecho a la vida. Y entonces le contestaban a algunos de los otros colegas, bueno, pero tú siempre lo acabas teniendo que descender. Y si no lo tuvieras que descender, tal vez ni siquiera se te ocurriría que eso siquiera tendría que ser un derecho. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en la historia de los derechos humanos, eso es más o menos así. No existen derechos humanos que no hayan tenido que descenderse en algún momento. Si nunca hubo un momento histórico de ataque, eso ni siquiera se nos ocurre. Entonces, este ejercicio puede… Bueno, yo creo que también deriva mucho de la fabricación de la disciplina, ¿no? Así como podemos ver contextualmente la perspectiva de diferentes sujetos, disciplinariamente vemos la decencia de cada disciplina. Y lo que se queda salvado finalmente en el discurso oficial es que es el derecho de la organización. Y por tanto, estos conceptos, pues, no vienen a quedarse en una contradicción de realmente lo que dice. O sea, todo va a derivar. Y si el fabricó su fabricación, esto no se parece que históricamente es algo indireto a las personas. O sea, todo tiene un grado de… Es como ilar, o sea, de alguna manera… Todos los argumentos son válidos, integrales para entender la disciplina de derechos. Sin embargo, tenemos esa visión que la oficial es la que genera el Estado, ¿no? La dictada con los jueces, la que está en los códigos. Y eso realmente es algo revolucionista o formalista. O sea, no tiene nada que ver con la realidad social. Sí, efectivamente. Porque además si lo piensas, esto sí está en el discurso del derecho oficial. Solo que está escondido, mucho más claramente. Porque por supuesto que cuando hablamos de derechos o no, sí hablamos de defensa. Y sí hablan… Y cuando hablamos de derecho, cuando pensamos en el poder judicial, por supuesto que pensamos en resolver conflictos. Pero efectivamente, la visión que normalmente se nos da es una visión tan abstraída de estos procesos que de pronto nuestras definiciones de derecho no alcanzan a abordarlos todos, pero cuando lo vemos desde nuestra experiencia vital, y por eso les decía, no hay respuesta incorrecta de qué es el derecho. O sea, ninguna de estas personas lo tenía mal. Todo eso es ahí. Solo que la pregunta es cómo lo vemos y cómo entendemos esto. Y cómo estos procesos precisamente destacan nuestra formación, nuestro lugar en la vida. No es lo mismo ser una mujer que constantemente ha sido, que tiene una historia de ser atacada por el derecho, a ser una mujer que vive en la Ciudad de México, que es de clase media, y que pues sí, por supuesto que se siente… O sea, está bien que era una buena persona, ¿eh? No me malinterpreten. Pero sí, podríamos preguntarle a alguna de las ladies, lo que sea, que entiende ella por el derecho. Y ella claramente entiende el derecho como su privilegio a lo que se les antoje. Por ejemplo, ¿no? Y entonces nada de esto va a salir, porque a mí es inherente a todos los seres humanos, si le preguntan a la señora que le grita a alguien en un banco, tú eres un empleado y tú me tienes que atender, eso me pasa hace poco. Claramente lo que ella entiende por derecho es bien distinto y es algo mucho menos noble que incluso estas visiones, ¿no? Entonces, es… Ajá. Bueno, quiero decirme un poquito… En esa filosofía, se me hace un trabajo muy interesante que realizó con los colegios y pues nada fácil, ¿no? ¿No? Ah, sí, es súper divertido, ¿no? Sí, es verdad. Y en esa filosofía, ¿qué entiende por justicia? Ah, sí, después llegamos a la pregunta de la justicia. Y la pregunta de la justicia no la resolvimos, porque la justicia es algo muy difícil. Incluso hay investigadores, investigaciones muy interesantes sobre educación jurídica que muestran cómo los estudiantes tienen una noción de justicia al principio y al final, y de profesionistas, tiene un investigador que entonces le preguntaba a la gente sobre educación jurídica y entonces llegaba con los ya profesionistas y le decía, bueno, y trataba de hablar del tema de los valores. Y era tan difícil que la entrevista se acababa. O sea, porque los abogados y los estudiantes de los últimos años de derecho habían perdido la habilidad de siquiera hablar o discutir de la justicia. En esto no fue así, sí discutimos de la justicia, lo discutimos también se nos acabó después de cuatro horas, ya no teníamos mucho tiempo. Pero sí había como nociones que son más o menos compartidas, porque también si lo buscas no es tan exótico. O sea, la misma noción de lo que usas para defenderte es algo que te podría decir alguien en estado de calle, o la noción de que o te ataca o te defiendes, o sea, es algo que te podrían decir muchas otras personas en otros contextos no indígenas. La noción de justicia tenía mucho que ver con cuestiones así de igualdad, de tener acceso y eso sí, marcado por el mismo proceso de la comunidad, había mucho más noción de compartir y de vivir en comunidad, que eso es algo que tal vez en otro grupo social no se repetiría de la misma manera la noción de compartir y de vivir en comunidad y del desarrollo interno de tu comunidad, de participación, por ejemplo, es algo que no necesariamente en todos los entornos aparecería. Entonces eso sí me llegó a llamar la atención, la verdad que no lo están explorando mucho. Bueno, voy a volver a ir a la entrevista para que me entregué y les platico. Entonces, esto también tiene una impronta metodológica, que era un poquito lo que quería tocar, por eso voy a la otra parte del título de esta charla, o de esta curso, que tiene que ver con lo que esto significa metodológicamente. Si nosotros pensamos en este modelo epistémico en el que estamos cuestionando lo que el derecho dice y lo que los abogados dicen del derecho y estamos dando entrada a que lo que las otras personas, abogados o no abogados dicen del derecho, tiene algo que decirnos del derecho, o sea, es válido. Este tipo de cosas lo que nos hace también es orientarnos a un modelo de investigaciones en la que los abogados no vamos a encontrar si la gente entiende o no entiende el derecho, pero que nos tenemos que acercar a cómo esas otras perspectivas nos informan de cosas y nos dicen de cosas que son también pertinentes, o nos pueden decir cosas que jamás se nos habían ocurrido y que sin embargo son absolutamente esenciales para las experiencias de vida de las personas con las que estamos trabajando. Eso implica, sí, sentarse en la experiencia de investigación a abrirse mucho y a salirse del lugar del que tiene la razón. Bueno, porque hay una cuestión epistémica de que el derecho principalmente no está contemplado, no contempla el derecho por los indígenas, entonces hay un montón de narrativas que no son aceptadas en el derecho como lo vemos de una forma geomónica, pero también como investigadores estamos muy acostumbrados a ser los que van a tener respuestas y soluciones y la razón, y los que entienden la filosofía y la sociología y la antropología y el derecho y la historia, y lo cierto es que para poder hacer un tipo de experiencia como esta, lo primero que tienes que hacer es ir a preguntar qué opina el otro, y entender que lo que tú entiendes o sabes o crees puede o no ser lo que tiene sentido, y eso no significa que el otro no entienda, porque esa también suele ser la respuesta, el lugar común de los investigadores, bueno es que la propiedad intelectual pasa todo el tiempo, bueno es que la gente indígena no entiende cómo funciona el derecho, la propiedad intelectual y las marcas, capaz que lo que pasa es que ese sistema no entiende cómo funcionan ellos, entonces tienes que ir a ver cómo funciona ahí para ver qué es lo que tal vez el otro sistema no está entendiendo muy bien. Ahora, rápidamente el último punto que quería tocar tiene que ver con el marco de la sociología jurídica, lo que la sociología jurídica ha estudiado respecto a pueblos indígenas más allá de lo que yo les vengo planteando. Entonces recientemente también hice un estudio en el que yo, yo estudié en un instituto de sociología jurídica que está en España pero que es muy internacional, entonces llega gente a todos lados, muchísimos latinoamericanos. Entonces lo que hice, tratando de saber, una pregunta que gracias a Dios no había salido porque es una pregunta muy estresante para ninguno, es qué es la sociología jurídica que no es y cuáles son los límites del estudio. No lo sé, todavía no lo sé, pero lo que me parecía importante no era casarme con una barrera disciplina y yo lo que quería ver es, bueno, quiero ver qué es la sociología jurídica, o sea, la gente que dice que hace sociología jurídica, ¿qué hace? ¿Qué es lo que estudia esa gente? Y dentro de varios temas que me salieron relevantes, saqué como 300 artículos de las publicaciones de este instituto que tiene publicaciones de gente de todo el mundo, saqué las que eran de América Latina porque era el interés de un workshop en el que estaba participando y luego hice una lista porque soy del CIDE, ya se los tablas, entonces hice una lista y luego clasificé los artículos en función de temáticas. Después de eso conté las temáticas, mis estadísticas no son muy sofisticadas, entonces lo que quería saber era cuáles eran los temas relevantes y uno de los temas relevantes para la sociología en América Latina ha sido precisamente el tema de pueblos indígenas. Y el tema de pueblos indígenas ha sido una de las principales aportaciones que hay, o sea, yo saqué como siete temas relevantes y uno de esos será ese. Entonces es algo que ha sido estudiado ampliamente desde la sociología jurídica. Entonces lo que ven ahí es un mapa que yo hice, es muy bonito, bueno, no, la verdad no, pero bueno, bueno, hace lo que puede. Entonces puse en un nuevo esquema de universo los trabajos sobre sociología jurídica, sobre pueblos indígenas, que es el color cafecito ese que se da ahí. Y luego vi con qué coincidían esos trabajos y uno de los coincidenses importantes fue por ejemplo el color morado y ese color morado indica trabajos que abordan temas de movimientos sociales o el color gris que ahí se ve más o menos que son trabajos que abordan temas de gestión del territorio, urbanismo, crecimiento de las ciudades. Entonces ustedes se fijan, esos temas son comunes. Otro tema, otro color común en ese tipo de preocupaciones es este color amarillo. Y el color amarillo se refiere a trabajos que abordan temas teóricos. Teoría del derecho, constitucionalismo, cosas como más cercanas al derecho público. El verde habla de economía y también aparece algunas veces y el rato que nos aparece hacia el final es criminología. Entonces frecuentemente el rojo tiene que ver con procesos de criminalización. Entonces por ejemplo tienen este que es rojo con gris con nariz café, que seguramente es un trabajo sobre criminalización de luchas indígenas por territorio. Hay más o menos se entiende cómo era el experimento, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? O bueno, ¿qué encontré? Eso va a estar en línea prontamente. Así que no quiero dar un buen experimento, pero ¿qué encontré? Lo que yo encontré en temas de pueblos indígenas, o sea, el universo completo es un mapa mucho más complejo que eso. Es un desastre, por eso lo acabé fragmentando en galaxias, porque si no era imposible explicarlo. Pero encontré, por ejemplo, que las temáticas más importantes de los trabajos de sociología jurídica sobre pueblos indígenas han abordado aspectos teóricos. Eso fue fundamental. Una de las críticas que se hace a la sociología jurídica en América Latina, por muchas personas, es que no tiene densidad teórica. Que lo que hacemos es hacer trabajos descriptivos, pero no producimos teoría. Lo que yo encontré es que no solamente sí producimos teoría, y sí tenemos discusiones teóricas, sino que los pueblos indígenas y los temas de pueblos indígenas han sido una de las principales fuentes de teoría. Y si uno lo piensa, tiene sentido. Si pensamos en las teorías descoloniales, si pensamos en todas las aportes al constitucionalismo latinoamericano, por supuesto que se ha desarrollado teoría del derecho en función de las aportaciones de pueblos indígenas. Y eso es fundamental. Porque si nosotros pensamos en los mestizos como los verdaderos sabedores del mundo, yo sé que esa no es una palabra, pero no se me puede contar, lo que vamos a encontrar es que no es así, no solo no es así, sino que ha sido una de las principales aportaciones en temas de teoría. Encontramos movilización social, encontramos territorio y criminalización. Esos tres ejes son fundamentales. Porque nos enseñan una temática de pueblos indígenas que está basada en la lucha social, que ha padecido la criminalización y que ha cuestionado los modelos de desarrollo, tanto económico como en temas de uso del territorio. Y no solo en competencia el idioma. O sea, tampoco encontrar el hilo negro, yo lo sé, estos diagnósticos los ha sacado gente que no ha estudiado este tipo de cosas. Pero precisamente porque son preocupaciones esenciales para la temática de pueblos indígenas desde la sociología jurídica. Pues lo que yo creo que son los dos aprendizajes esenciales, y con esto termino, es por un lado, cómo pensamos el derecho. No solo cómo pensamos en el derecho desde la sociología jurídica, sino también cómo pensamos el derecho desde las preocupaciones de los pueblos y comunidades indígenas. Encontramos que hay más de un derecho. Y que el tema de la legalidad y la legitimidad son cosas que están mucho más negociadas. Porque encontramos todos estos sistemas normativos que además han sido las fuentes de algunas de las principales aportaciones para el derecho positivo en América Latina. O sea, para el derecho del Estado, para el constitucionalismo, para las reformas legislativas, para los procesos judiciales. Y que vienen de un lugar que si bien estaba, no necesariamente era legal, pero tampoco era legal, pero siempre fue legítimo. Y cuyas preocupaciones, al ser legítimas, eventualmente, a través de sus procesos de movilización, lograron llevarse al lugar del derecho. Y eso es bien importante. Eso es muy, muy importante. La otra cosa, por ejemplo, es precisamente lo que tiene que ver con el avance del derecho. Si a nosotros lo que nos interesa es ver cuáles son las transformaciones de lo jurídico, lo que vamos a encontrar es eso. Es una intención fuerte y una lucha fuerte por superar la impronta colonial del derecho, como lo teníamos antes, como lo seguimos teniendo en muchísimas cosas. Y cómo eso se hace en procesos de negociación, que nos dicen que escuchar esas voces, en lugar de la justicia epistémica, esas aportaciones, son efectivamente una de las fuentes más ricas de aportes y de transformaciones jurídicas que han tenido un impacto sustancial en los sistemas jurídicos latinoamericanos. Así como, a grosso modo. Creo que tengo unos cinco minutos, si alguien tiene un comentario. ¿Qué es? Porque al final hablamos dos. ¿En esta división que dijiste de lo que entendían las diferentes personas por derechos? Necesitaría saber que cuando tú platicabas con este pueblo, ellos qué entendían por derechos, porque cuando ya lo traduces en estas otras investigaciones y hablabas de defensa, me parece que todo se traduce en defensa, en diferentes sectores, pero todo es defensa. Yo no lo había visto, gracias. Creo que tienes toda la razón. La mayoría de la gente de la comunidad, porque el grupo incluía varios académicos y varios gente de la comunidad, algunos académicos de la comunidad, algunos jóvenes de la comunidad, eran un grupo muy diverso. Es cierto que hubo una, valga la redundancia, defensa de la defensa, o sea, varias personas se pronunciaron a favor de que el derecho sí tenía que ver con la defensa. Y luego, cuando yo veo ese mapa, pues sí, o sea, es cierto que mucha, o sea, digamos que se corresponderían los dos resultados. O sea, mucha de la producción académica sobre los pueblos indígenas y derecho desde la sociología jurídica, estado central en la defensa. Así que, muchas gracias, lo voy a incorporar, prometo darte crédito, porque sí tienes toda la razón. Ahí hay una coincidencia importante entre lo que se produce académicamente y lo que en esa, por lo menos en esa experiencia, que no tiene por qué ser la visión de todos los pueblos indígenas, pero que por lo menos en esa experiencia también. Gracias. Estaba el caballero, y luego, me parece que es muy importante, que no debemos de parar de vista que el Estado y el derecho que se ha construido, y la forma que él se, cuando decía que el derecho es lo que el Estado quiere que sea, me parece que tenemos que pensar que este Estado no produce un derecho realmente nieto, y bueno, efectivamente no produce tampoco un derecho que vele por los intereses de todas y todas. Es un derecho que evidentemente responde a unos intereses, que responde a unos intereses, mejor pensando, pues del capital, evidentemente del colonialismo, hablamos ya aquí en el extractivismo, entonces evidentemente que las comunidades ya han tenido que defender incluso de este derecho amañado de consultas que nos platicaban que no se han cumplido. Me parece que el derecho ellos deben de volver con una cuestión francamente de agresión, de guerra, de escobo, porque justamente las mineras que hoy se ascienzan, por ejemplo, el guerrero, o las hidroeléctricas, el CFE, que es un organismo estatal, justamente están paradas en el derecho, están legitimadas en el derecho, entre comillas, del bien común, de generar energía, en fin, y están permitidas y reguladas, y lo que decíamos, yo no sé si sean legítimas o no, pero como en nuestro punto, pero jurídicamente están avaladas, entonces yo creo que las comunidades nos han enseñado, a lo mejor, yo les estoy pensando, que el derecho es un sistema que justamente, no solo los discrimina, no solo los criminaliza, veíamos aquí una de las áreas, estas áreas que lo coñan y esto, áreas especiales, que se están creando, decía, el primer ponente, no sé si lo recuerdan, esas áreas especiales de convención, como me decía, es que el despojo está totalmente permitido, va a estar la Secretaría de la Agencia, en fin, entonces el derecho a legitimizar, yo creo que entonces la visión de las comunidades, por supuesto, debe ser, el derecho es una planadora, creada por el Estado, por un Estado, que por supuesto está obedeciendo a ellos, al neopapitalismo, y que está evidente con un objetivo muy claro, yo creo que no perdemos que el derecho sirva a sus intereses, y abogadas y abogadas, pues lo hemos construido, o sea, tenemos responsabilidad, gracias. Yo creo que tienes razón, pero, también es solo una parte de la historia, porque cuando la limpieza de Dijen hablaba del derecho como defensa, no solo se refería a defenderse del derecho, también se refería a defenderse con el derecho, precisamente, o sea, no porque no tengas toda la razón, por eso parto de ahí, pero, el derecho también es un lugar disputable, no solo es un lugar de disputa, es un lugar disputable, las preguntas son, ¿cómo? O sea, el derecho siempre va a responder a unos intereses, incluso si tú hablas del derecho de pueblos indígenas, ese derecho local como es, responde a unos intereses, por ejemplo, que estemos de acuerdo con esos intereses o no, pero algunos intereses responden, efectivamente, el derecho lo que no es es inocuo, nunca es objetivo y universal y natural y etcétera, el derecho siempre tiene un contenido, y ese contenido es definido por alguien y tiene intereses detrás. Ahora, lo que es interesante de pensar es esta unión de la movilización con los pueblos indígenas que no siempre está cruzada por la criminalización, está cruzada por la criminalización, sí, frecuentemente, también, pero no solamente. ¿Por qué es importante ver eso? Porque así como es importante ver los procesos de despojo que articula el derecho que son sustanciales y que el derecho niega todo el tiempo y hay que seguir insistiendo en eso, también es importante ver cuáles son las estrategias a través de las cuales podemos impactar y retomar ese lugar como en un espacio que sea disputable o pensar si tendríamos que estar escribiendo sobre cómo verdaderamente renunciamos al derecho, que yo creo que también es una opción válida, pero tenemos que pensarla, o sea, tener que reposar eso, ¿no? Hay que pensarla en una complejidad que también es amplia porque es cierto que no se reduce a una sola cosa, ¿no? Bueno, nada más serían dos comentarios, y uno tiene que ver con lo que comentaba la compañera, además de las características que tú ya enunciaste con respecto al derecho, creo que el derecho también se aprende y en ese sentido me parece que es importante traerlo a colación por la definición que tú adviertes entre el pueblo indígena de Cherán y toda la historia que está detrás de Cherán, es decir, no creo, por lo menos desde el punto de vista que las mismas nociones del derecho se puedan encontrar en otras comunidades indígenas o por lo menos no por la experiencia de la que tiene Cherán en este momento y por el proceso político que ha tenido en los últimos años. Es decir, creo que habría que diferenciar entre un pueblo profundamente politizado y profundamente enterado, digamos, y sumado a toda una serie de causas interesantes y que está también digamos parte de una influencia de diferentes académicos que están de diferentes universidades. Creo que también hay una situación ahí de aprendizaje del derecho que es importante por supuesto considerarla y que eso nos permita también advertir que cuando vayamos a otros pueblos indígenas en donde esta experiencia política del derecho sea un poco diferente o menor encontraríamos creo otras visiones también del derecho. La otra es tampoco es que el derecho sea una situación contemporánea o actual en cuanto a los pueblos indígenas. Los documentos de la colonia del siglo XIX y hacia atrás se hablan de este uso que han hecho histórico los pueblos indígenas del derecho para la defensa de sus propios derechos incluso como pueblos indígenas o de sus tierras entre otras cosas. Entonces sí creo que hay toda una tradición de uso del derecho por supuesto el contexto es totalmente diferente pero sí hay una tradición de uso del derecho por parte de los pueblos. Sí, de nuevo yo estoy de acuerdo. Lo que sí diría es que yo no sé si no creo que otros pueblos indígenas puedan tener la misma noción. Es más, no creo que se organiza un grupo con las vecinas de mi colonia no podrían salir estas cosas. Creo que el verdadero tema es que hay que ir a averiguarlo. O sea, no es que no creo no es que sí creo es que no sé. Habría que ir a preguntar. Bueno, en cuanto al derecho como dicen dejarlo no yo creo que sea tan conveniente dejarlo para los pueblos originarios sino que aprovechar los mismos vacíos que le da la ley aprovechar los mismos pequeños que son muy pequeños las ventajas que dan a los pueblos y de ahí de esa forma atacar porque si no utilizamos eso los pueblos quedan desprotegidos todos quedamos desprotegidos y si dejamos el derecho por así de decir no vamos a ir por ahí pues entonces ¿qué vamos a hacer? Porque realmente estamos dejando un vacío muy fuerte estamos dejando desprotegidas las comunidades. Ahora, en cuanto a la consulta dice es un derecho más no una obligación yo lo veo así. ¿Por qué? porque muchas veces las empresas junto con la Secretaría de Energía la CFE la Comisión las que sean encargadas de los diferentes proyectos que se estén llevando a cabo ya sea de hidroeléctricas de minerías de gasoductos de fractura hidráulica ven más la consulta como una obligación para los pueblos para legitimar lo que la empresa quiere hacer para despojar de los territorios a los pueblos. Sí, yo igual no me gustaría de acuerdo creo que tienes toda la razón pero también creo que creo que hay puntos válidos de muchas personas por dejar el derecho no es lo que yo creo pero creo que es una discusión interesante que tal vez se me pareciera y la consulta es cierto creo que la consulta tiene en este momento muchas funciones que son ambiguas pero precisamente la invitación que tratamos de hacer o que yo trataría de hacer es que no nos sirve mucho pensarla como que es entonces hay que pensarla como que está siendo así ahorita y qué tendríamos que hacer para que no o si tendríamos que estar luchando para que somos así y eso es muy interesante o sea si tú ves por ejemplo estudias cómo ha evolucionado la noción de consulta previa e informada en relación con las movilizaciones sociales es muy interesante y lo que vas a encontrar es que no es una noción estética no es lo mismo lo que hace algunos años se pensaba que podía ser una consulta previa primero que era una consulta a la insistencia que se hace en este momento de que tiene que ser previa informada etcétera y a la noción que se empieza a poner cada vez más de que ni siquiera tendría que ser consulta y que tendría que ser vinculante o sea todas esas cosas son cuestiones que precisamente están en disputa y esa disputa nos interesa nos interesa porque es interesante o sea como académicamente es interesante y nos interesa porque si nosotros creemos como tú que el derecho es un lugar por el que vale la pena pelear entonces vale la pena ver cómo ahorita hiciste otra palabra que era de sistema cuando se contraponía un sistema contra otro el derecho indígena con lo que podría hacerlo todo lo demás esa es justamente la crítica que se le hace a los movimientos indígenas que es antisistémico y que no hay una propuesta global de cómo resolver todo en todo sino como resuelvo en mi comunidad resuelvo en mi espacio lo que quien sabe que está pasando en el otro lado del país entonces bueno qué opinión tiene sobre esta crítica que hace por ejemplo el caso de lo que le dicen cuál es el plan que capitaliza porque nadie lo ha visto entonces revisan las firmas y las firmas están en la colonia Roma están en la colonia Condesa están en la Ciudad de México que es justamente las personas que tienen derecho a internet que tienen derecho a los medios de comunicación pero bueno van a la sierra de sacar el caso y no hacen la firma de México entonces qué opinión tiene sobre esto o sea crees que se relacione esto otra cosa también dijiste la legalidad contra la legitimidad recorrer del caso de Cataluña Cataluña dice provincia que es algo parecido bueno no era legal pero pues era legítimo y también ahí se ancla en un sistema económico porque tiene que ver con los impuestos y más o menos lo que pasó con el País Vasco que bueno son más o menos dicen que no son españoles pero bueno tienen una especie de tributo se lo estoy equivocada y lo otro bueno que el propio conocimiento bueno pues si es un conocimiento científico tiene cuenta porque están haciendo regresando al pasado el movimiento indígena latinoamericano y haciendo su propio conocimiento científico entonces yo creo que coincido contigo que efectivamente si no es que nada más estén describiendo sino si están realizando y haciendo su propia metodología mi opinión del sistema yo no sé yo nunca pensaba o sea yo la palabra antisistémico siempre me parecía un halago más que una crítica pero creo que tratando de usar una opinión sobre algo que no había pensado creo que tú puedes decir que las comunidades están haciendo cargo de ellas mismas y que no están acordando una creo que no necesariamente es cierto creo que depende mucho de los casos y por otro lado a mí una cosa que me preocupa cuando esencializamos lo que se produce en los pueblos indígenas es que se crea que precisamente solo los pueblos indígenas pueden pensar así por eso digo si yo junto a las señoras de mi colonia capaz que algo de esto también puede salir y por qué lo digo porque creo que es como el tema del medio ambiente entonces nosotros podemos seguir poniendo en los pueblos indígenas el peso de pelearse por la consulta proteger el medio ambiente y todo pero es un problema si nosotros creemos que eso solo se puede en ese contexto porque son indígenas o sea nosotros podríamos organizarnos a nivel barrio nosotros podríamos repudiar a los partidos políticos a nivel ciudad nosotros podríamos hacer muchas más cosas si estuviéramos dispuestos a organizarnos y eso no le toca a nadie más que a nosotros a nosotros como pueblos indígenas o como no pueblos indígenas o como persona agente social uno de los grandes problemas que yo veo en este país y en el mundo es precisamente la desarticulación del ciudadano como ciudadano tu responsabilidad los problemas de tu país son tu responsabilidad entonces ahí pues es algo que no sé si nos toca tanto interpelar a pueblos indígenas como nos tocaría interpelarnos primero nosotros y ver qué habilidades y qué mano estamos poniendo para los procesos de organización y de participación política especialmente si consideras que son precisamente que hay muchas personas que consideran que la participación política es una cosa como de nacos con esa concesión y con esas palabras y con toda esa ideología detrás entonces no sé me parece que de pronto no sé si la he criticado por ahí no sé si yo estoy apostando por regresar a las localidades y que todas esas organizaciones ultralocales indígenas o no lo tendrían que resolver todo porque nunca he tenido una agenda política así tan armada pero lo voy a pensar ok lo demás me parece que me voy un poquito de cosas nada más diría que lo que pasa es que Cataluña y Perú son muy distintos y que sí creo que parte de lo que efectivamente una de cuando tú empiezas a hacer este tipo de procesos la última justicia es la justicia cognitiva la justicia en la que admites que la construcción de que tú tienes ciencia y otros no es una construcción igual que el derecho es una construcción y lo que encuentras son muchos conocimientos que de pronto ni siquiera son tan contrarios que es algo que pasa mucho en la sociedad intelectual y ya perdón pues muchísimas gracias a la maestra Lucero Ibarra Rojas por esta intervención y esta rica ponencia que creo que nos deja muchos temas pendientes de que reflexionar sobre todo desde nuestra sociología o antropología jurídica dependiendo del área en donde nosotros trabajemos y por supuesto con todas las aristas y todos los lentes con los cuales querramos observar el derecho ya hay desde las viejas disputas de si el derecho es una ciencia o no hasta pues los lentes distintos que se han colocado en los diferentes autores sobre todo pues los ropaques identitarios desde donde se construye el saber y el conocimiento y por el otro lado como este conocimiento de la modernidad pues ha descojado a los otros pueblos y a las otras culturas a través de un proceso largo de fiste y cidio de estas posibilidades del saber y desde ese punto de vista es muy interesante ver como ahora y me da mucho gusto también que lo haya planteado Lucero ver como ahora se plantea justamente a la ciencia jurídica desde el punto de vista de los propios actores sociales de cómo puede existir una construcción de lo que quizás pues a veces nos preguntamos qué es el derecho o qué es lo recto lo justo o desde lo que nosotros podemos plantear por ejemplo desde el mundo misoamericano desde la idea del respeto que es otro proceso cognitivo muy distinto a la visión moderna occidental que nosotros tenemos y a través de la cual pues tenemos ya ahí datos interesantes desde Benito Juárez el respeto entre los individuos como entre las naciones y en ese tenor hay toda una construcción de un núcleo duro mesoamericano que tiene integrada toda esta visión de lo que es justamente lo que cercanamente podría ser lo recto o lo justo y lo podemos observar desde el Popol Vuh por ejemplo en la figura de las siete vergüenzas que nosotros trabajamos hace muchos años en Guatemala en una maestría del año 96 imagínese y ahí se vertían ya cuáles son estos principios generales de la convivencia humana y de cómo los sociólogos nos interesamos muchos en los conflictos y otros que no somos tan conflictivos nos interesa también la misma producción de lo que son los procesos sociales y verlo de una forma un poco más global en fin temas que son sumamente interesantes temas que nos dejan aquí en la mesa para que posteriormente se puedan seguir discutiendo te invitamos a que te integres también el seminario a que vengas a que aportes también hemos invitado a nuestros otros ponentes y así mismo también una de sus compañeras de trabajo nos ha venido